Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Rojas Morgado, contador público certificado, presidente actual del Colegio de Contadores Públicos de Morelos. Pues el día de hoy hay una firma de convenio aquí en la Escuela de Estudios Superiores. ¿En qué consiste? Sí, es un convenio de colaboración en el cual nosotros como institución, representantes de la contadoría pública, pues es nuestro interés que las nuevas generaciones tengan todas las herramientas para que en futuro puedan ejercer su profesión con una amplitud de conocimientos, principalmente eso. Igual llevar a cabo para ellos congresos, ser parte de nuestra afiliación de profesionistas y tener una participación activa incluso en zona centro y participar en maratones de ética, de conocimientos, es algo que nos emociona y que estoy seguro que a la universidad y a los jóvenes les traerá muchos beneficios y lograremos grandes metas juntos. ¿Este convenio es la primera vez que se firma o se está refrendando? Es la primera vez y nos da mucho gusto que jurisdiccionalmente hemos recuperado a Jujutla con mi llegada a la presidencia del Colegio de Contadores y tenemos un compromiso muy amplio con la sociedad y con las instituciones educativas de contadoría pública. ¿Con qué otras instituciones han firmado este tipo de convenios? Con la Universidad de Atlaucan, Ayán, Jujutla. Estamos apoyando también a nivel medio superior, con la LEP de Temisco y son las instituciones educativas con las que tenemos. Igual la Universidad del Estado que también tiene una gran matrícula de contadoría pública y que en algún momento la cercanía que tenemos con ellos ya ha sido de años, pero nuestra labor es cubrir todo el Estado y es por ello que estamos aquí. Muy bien.